Mirando a través del tiempo es hoy, contemplando los recuerdos Tiene a mí aquella imagen hoy, de un amigo con un fierro ¿Quién se rompió más de una vez? ¿Quién compartió la maga ayer? De la sangre los hermanos, del corazón los amigos En las buenas y en las malas, siempre estaremos unidos ¿Quién se rompió más de una vez? ¿Quién compartió la maga ayer? Amistad es afrontar y bancarse por igual ¿Quién está en la vida? ¿Quién está en la vida? ¿Quién está en la vida? Un tronés en el camino escudido, entre brisas y pecados Fui peleándole a la vida aún, el paso de un buen recuerdo ¿Quién se juntó más de una vez? ¿Quién compagnió la maga y él? Todo por nada Todo por nada